En voto 2023 vamos a hablar ahora con Julio Zamora, él es intendente del Partido de Tigre, un partido muy importante, uno de los más importantes, en mi opinión, de la provincia de Buenos Aires. Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? Sergio Rosó te saluda. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto estar, un gusto estar en el programa. No, un placer para nosotros. Julio, muchas gracias por atendernos. Sabemos que tenés una agenda cargada y complicada y valoramos mucho la comunicación. Muchas gracias. Julio, yo decía en la apertura, para mí es mi opinión, sin dudas es una de las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires y quizás más parecida a la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se logra esto? Sé que viene de otras gestiones, quizás tenés mucho mérito vos con tus dos mandatos, pero bueno, ¿cómo se logra una ciudad tan pujante? Bueno, básicamente es poder lograr que algunas de las políticas que más valoran los vecinos tengan una continuidad en el tiempo, independientemente de quien esté ejerciendo en forma circunstancial, ¿no? La gente nos da un voto de confianza para que gestionemos y creo que lo mejor que podemos aportar desde la política es cuidar lo hecho, cuidar aquellas cosas que están bien y modificar todas aquellas cuestiones que estén en el imaginario de la gente que se tengan que cambiar. Entonces, en ese marco creo que Tigre ha tenido una buena política de cuidado del espacio público, políticas de seguridad ciudadana, políticas, digamos que... Bueno, esta gestión ha puesto un impronte importante en materia de salud, que esperamos obviamente que el día que tengamos que dejar esta gestión se puedan continuar y se puedan proponizar. Bien, contanos, contanos, amplianos algo, Julio, en materia de salud. Bueno, en materia de salud hicimos un itinerario muy importante, en primer lugar vinculado a la apertura de una maternidad en Tigre. Tuve el orgullo de poder inaugurarla en el año 2015 siendo intendente municipal. Una maternidad que primero comenzó siendo eso, solamente una maternidad, y que en el transcurso de los años fuimos pudiendo incorporarle recursos humanos, recursos profesionales, equipamiento, y lo transformamos en un hospital materno infantil con todas las leyes. Bien. Que hoy está haciendo operaciones de alta complejidad, muy importantes para... Perdón. Sí, por favor, Julio. Para poder darle a nuestros niños y niñas del distrito la mejor atención. O sea que en términos de niñez, el hospital materno infantil cubre esos aspectos. Yo no digo en un 100%, porque siempre hay que seguir invirtiendo, pero sí de manera sólida, robusta, un sistema de salud importante para nosotros. Julio, qué importante lo que decís, lo digo a título personal, por supuesto. Digo, si algo nos dejó o si algo nos enseñó la pandemia, creo que es lo importante de tener un sistema de salud fuerte, ¿no? Allí había algunos que, bueno, lo habían pasado de ministerio a secretaría. Digo, lo importante de mantener un sistema de salud fuerte. Sí, fundamentalmente desde lo local, ¿no? El vecino reclama las falencias del sistema de salud y reclama al intendente. Entonces nosotros tenemos que dar respuesta. Bien. En ese marco, aparte de esa maternidad, que sin duda es uno de los ejes más importantes del municipio, también hicimos un hospital oftalmológico, que hoy está prestando, bueno, un servicio muy importante, un hospital odontológico, un centro de atención, un centro de rehabilitación, de atención para personas con discapacidades, que hoy lo hemos dividido en dos áreas, una para adultos y otra para niños. Y también, y esto nos sirvió mucho para la pandemia, tres hospitales de diagnóstico inmediato, que serían un escalón superior a los 23 centros de salud que tiene el municipio de Tigre, centro de atención primaria. Estos hospitales de diagnóstico inmediato tienen, además de camas de observación breve, la posibilidad de atenderse en imágenes y laboratorio. Y eso, sin duda, nos dio un salto de calidad en materia de salud del municipio. Julio. Nos falta. Bien. Perdón. No, no, no. Nos falta una tarea que es culminar, digamos, la integralidad del sistema de salud con un hospital municipal de alta complejidad, que es el que estamos haciendo ahora en Tigre centro y que, sin duda, va a dar una respuesta íntegra a los problemas de salud que tienen los vecinos. Julio, supongo que, bueno, que esto que me estás contando en gran parte tiene que ver, pero te lo quiero preguntar igual. Cuando salís a la calle, cuando caminás los barrios, sabemos que lo hacés, que estás mucho ahí en contacto con el vecino. ¿Cuál es la mayor preocupación? ¿Qué es lo que más te reclaman? Bueno, hay fundamentalmente una gran preocupación por lo que pasa en la mesa de los vecinos de nuestras localidades, ¿no? Una gran preocupación por la situación económica, una inflación que día a día está carcomiendo las economías familiares. Y eso realmente nos preocupa, porque, sin duda, que tenemos que ampliar todo el bagaje de herramientas en materia de desarrollo social que tiene el municipio para atender a vecinos que o bien pierden su trabajo o sufren un deterioro en sus ingresos. Y eso creo que tiene que ser de preocupación de toda la comunidad. Esa es la mayor preocupación que nosotros vemos en las comunidades. Después, obviamente, otro tema importante, aunque el municipio, digamos, tiene una política de muchos años vinculada a la seguridad pública y con progresos sustanciales que hemos hecho durante todo este tiempo, tiene que ver con la seguridad, ¿no? Bien. Sobre todo en la periferia de algunos barrios de Tigre, la inseguridad está golpeando, ¿no? Y nosotros vemos el espejo de Rosario y también tenemos cuestiones vinculadas al narcotráfico, que están haciendo presencia en algunos sectores y nos preocupa. Por eso queremos trabajar en conjunto con el gobierno provincial y el gobierno nacional para atacar frontalmente esta problemática que cada vez con mayor fuerza va golpeando en las puertas de, sobre todo, nuestros jóvenes. Totalmente. Julio, bueno, yo, a ver, nunca tengo problemas en destacar. Viste que, digo, el periodismo en líneas generales busca polémica, etcétera, etcétera. Digo, pero también me parece que el periodismo tiene la obligación de destacar cuando las cosas se hacen bien. Me parece que Tigre, como vos bien lo marcás, hay un montón de cosas. Las cosas siempre faltan, siempre se puede hacer más. Pero en temas de seguridad, Tilme, que Tigre ha sido pionero en cámaras de seguridad. Tienen unos números muy interesantes de cómo ha bajado el delito, cómo han bajado los rodos de autos, por ejemplo. Sí, sí, por supuesto. Es el dato duro que de alguna manera nos da la medida de cómo está el delito en Tigre. Durante todo este tiempo Tigre ha venido bajando de 33 robos de autos mensuales que teníamos en el año 2015. Hemos pasado, en el último mes que fue en diciembre del año 22, a 6 robos de autos. Es muy importante el número, Julio. Eso nos marca claramente de que el delito ha tenido una merma. No hemos eliminado el delito, obviamente que siguen habiendo hechos delictuales con este aditamento de lo que son las drogas en el delito también. Pero hemos dado una mayor capilaridad a la presencia policial, junto con fondos nacionales que han venido, que nos han permitido renovar toda la flota de la policía de la provincia de Buenos Aires, con políticas públicas importantes de la provincia, como Alcaidías, con un debate que hay hoy en la comunidad de Tigre con respecto a eso. Pero creo que son políticas profundas en las cuales debemos ponernos de acuerdo todos. Absolutamente. Hay cuestiones que no se tienen que discutir o que tienen que ver con ir en un horizonte de seguridad que queremos para todos los vecinos. Julio, por estas horas hay cierta polémica entre la provincia y la nación en cuanto al envío de gendarmes, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que el ministro Berni, que el ministro Aníbal Fernández. ¿Cómo estás vos con esa relación? ¿Estás pudiendo trabajar mancomunadamente con ellos? Sí, a ver, cada vez que solicito alguna información o alguna respuesta por parte de las autoridades provinciales o nacionales, yo la tengo. Obviamente que creo que quizás hace falta más diálogo, hay cuestiones o diferencias que se socializan ante la ciudadanía que quizás no le hacen bien a una política que debemos compartir todos. O sea, todos debemos trabajar para una mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y la seguridad es un eje fundamental. Entonces, cuando uno ve discusiones que muchas veces parecen discusiones personales, en vez de discusiones profundas con respecto a la política pública, uno le preocupa. Y bueno, el llamamiento como intendente de un lugar de la provincia de Buenos Aires es para que depongamos esas actitudes que quizás no contribuyen a que los esfuerzos que ponen los vecinos, que son recursos, impuestos, recursos públicos que ponen los vecinos, sean utilizados de la mejor forma más eficiente posible y que mejoren los índices de inseguridad que tenemos en nuestra comunidad. Sin duda, Julio. Ya voy a volver al municipio de Tigre, pero bueno, la charla disparó para ahí. ¿Corre algún riesgo la unidad del Frente de Todos? ¿Cómo lo ves vos? Digo, uno lee por estas horas, bueno, se tiran con de todo. Por supuesto, también pasa en la oposición, en Juntos por el Cambio. Digo, pero esto que vos decís, ¿no? No alejarse de la gente. ¿Cómo lo ves vos? ¿Hay algún riesgo de ruptura? Yo pienso que nuestro espacio, el peronismo, está teniendo un problema de identidad muy fuerte. Y eso tiene que ver con la profundidad de las discusiones que se dan en nuestro movimiento. Estamos, de alguna manera, como espacio político, como peronismo, ¿no? La gran mayoría de quienes integramos en este espacio venimos de una vertiente vinculada al justicialismo. Estamos perdiendo una identidad. O sea, hoy estamos planteando a nivel económico cuestiones que se dan de choca, que chocan de frente con nuestra historia y con nuestros orígenes y con nuestros intereses. Los intereses que debemos defender que tienen que ver con los sectores mayoritarios de nuestra sociedad. Con los trabajadores, con los jubilados, con los vecinos que hoy no tienen trabajo y que necesitan de la ayuda del Estado. Entonces, en algunos dirigentes nacionales yo veo más preocupación por quedar bien con el Fondo Monetario Internacional y no en tener una política profunda de solución de los problemas de las grandes mayorías populares. Entonces, en esa discusión es en la cual nosotros creemos que podemos incidir, que podemos dar nuestra palabra, nuestro humilde aporte a perfilar nuestro movimiento con un norte concreto, con un horizonte claro que nos permita mostrarnos a la ciudadanía hacia dónde vamos. Porque de esta manera hay mucha confusión. La ciudadanía no sabe realmente, digamos, hacia dónde vamos en materia económica, cómo vamos a solucionar los problemas de inequidad tan profundos que tiene la Argentina. Sin, digamos, con frases solas no lo vamos a solucionar. Tienen que haber políticas económicas que rescaten las mejores tradiciones del peronismo. Clarísimo. Estamos hablando con Julio Zamora, intendente del Partido de Tigre. Te doy algunos datos. La inflación se mantiene en torno del 6,6 según la última medición. El Banco Central perdió más o menos 1.160 millones de reservas desde que empezó el 2023. Las noticias internacionales lamentablemente no acompañan. El déficit fiscal en el primer bimestre superó lo esperado. Sin dudas, la economía, yo sé que hay una guerra en el medio, que hay una pandemia, que hay una herencia complicada, difícil, que muchos medios parecen olvidar. Pero, digo, el peronismo debería volver, como decís o como analizaste recién, a sus bases, a la bandera. ¿Y cómo ves la gestión del actual ministro de Economía? Yo, en realidad, lo que quisiera es rescatar al ministro de Economía, Guzmán. El otro día hizo, digamos, una conferencia, un reportaje. Un reportaje, sí, sí. Donde le preguntaron por las palabras de la expresidenta de la Nación, la vicepresidenta actual, Cristina Fernández, en donde ella comentó que hubo un llamado del presidente del Banco Central, el actual presidente del Banco Central, pidiendo la intervención de la vicepresidenta de la Nación porque el ministro de Economía era muy duro en la negociación. Y entonces, pareciera que el responsable de esta situación, porque muchos sectores lo pintan al ministro Guzmán como el responsable de esta situación, en realidad era el que estaba defendiendo los intereses argentinos y que estaba poniendo con mucha fuerza y con mucha decisión lo que hay que poner sobre la mesa a la hora de defender los intereses de los argentinos. Lamentablemente no fue comprendido por la política, sobre todo por la política de nuestro espacio, y hoy, ya quizás de manera muy marginal, se lo sigue culpando a él por la negociación con el fondo. Pero en realidad, el ministro Guzmán lo ha dicho claramente, que la negociación con el fondo fue hecha con la condición de que no significara el ajuste de los argentinos. Después hubo operaciones de desmoronamiento de la figura del ministro de Economía, que realmente fueron muy perjudiciales, tanto para el presidente de la nación como para los argentinos, y perdimos a un gran ministro de Economía. Creo que realmente el tiempo quizás nos va a permitir ver y evaluar lo que fue este ministro que creo que estuvo a la altura de las circunstancias, y lo va a valorar en sus justos términos. Julio, bueno, estás rescatando al ministro Guzmán. Entiendo que no te está gustando la gestión de masa. No, la verdad es que creo que hay mucho interés o mucha énfasis en mostrarse ante el FMI haciendo bien los deberes, y eso creo que perjudica, nos desfigura como frente político. O sea, la gente no puede entender, los militantes no pueden entender cómo un gobierno que, digamos, representa o intentó representar en el 2019 a las grandes mayorías populares, esté teniendo esta posición. Y quiero, vuelvo a repetir, porque usted sabe que nuestra historia, acá en Tigre, tuvo desencuentros, pero no es una cuestión personal. No, absolutamente. No son cuestiones personales. La cuestión es política. Política, política. La política, y en la política yo no me siento representado por sectores que, digamos, de alguna manera, tienen una situación de sumisión con el FMI. Clarísimo, Julio. Julio, la última, te agradezco la comunicación, te agradezco tu tiempo. ¿Tenés dos mandatos? ¿Tenés ganas de competir? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo viene tu futuro? Lo dije con una frase muy rica en el final de la apertura de sesiones, que obviamente es una metáfora, que es una frase de los redondos, de vencedores vencidos, en donde dice, yo voy a ir corriendo a ver qué dice en mi pared la tribu de mi barrio. Y tiene que ver con eso, con ver qué dice la ciudadanía con respecto a lo que nosotros hicimos. Impecable. Nosotros estamos tranquilos, nosotros estamos tranquilos de haber, de alguna manera, cumplido muchas expectativas de la ciudadanía de Tigre. Pero obviamente que la política y una elección mira las expectativas futuras y los deseos futuros de nuestra sociedad. Si nosotros vemos en estos meses que estamos a la altura de las circunstancias de cumplir esos deseos futuros que tiene nuestra comunidad, nosotros nos vamos a presentar y me voy a presentar la elección. Clarísimo. Y eso lo vamos a evaluar en estos meses. Hay mucho apuro por definir candidaturas. Nosotros estamos tranquilos, tenemos que cumplir con el mandato ciudadano y en el mes de mayo aproximadamente vamos a definir cómo nos presentamos electoralmente. Julio, clarísimo. Te agradezco mucho la comunicación, siempre con tu honestidad, no esquivando ninguna pregunta. Siempre es un placer hablar con vos. Así que, bueno, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia de Voto 2021. Gracias, Julio. Hablamos con Julio Zamora, intendente del Partido de Tigre, aquí en Voto 2023.